Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. La Superintendencia de Seguros Nacional confirmó la validez de los carnets de conducir prorrogados por la ciudad. El subsecretario de Transporte y Registro Civil Municipal, Pedro Livorio Sá, señaló que por el dictamen nacional, las aseguradoras deben reconocer la validez de las licencias prorrogadas por la municipalidad a raíz de las medidas para prevenir la pandemia. Lo que nos estaba pasando es que venían privados a contarnos que las aseguradoras no lo querían reconocer porque el plástico, al tener impresa una fecha anterior a la actual como vencimiento, decían que estaba vencido y desconocían los decretos número 180 y número 250 que establecían esta prórroga. Lo que nosotros hicimos fue contactarnos con la Superintendencia de Seguros de la Nación y en un dictamen oficial sentencian que, estando estos dos decretos que dan la prórroga del vencimiento, las aseguradoras no pueden negarse a prestar la cobertura basándose en que está vencida la licencia de conducir. Es válida y no está vencida. Ellos se tienen que presentar con la licencia que tienen y los dos decretos, el número 180 y el número 250. Dice hasta el fin de la cuarentena y entonces, bueno, mientras se mantenga esta situación de pandemia, que nosotros garantizamos que va a estar prorrogado el vencimiento de la licencia de conducir. Si son aquellas licencias que estén vencidas desde el 15 de febrero inclusive, en adelante hasta el fin de la cuarentena. Por el rol de la mujer en la diversidad cultural de la ciudad y la provincia. Esta tarde, referentes de la cultura en San Luis compartieron sus experiencias en un encuentro virtual organizado por la Subsecretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de San Luis. De la disertación también participó el Intendente Sergio Tamayo y llamó a sumar espacios que potencian las expresiones artísticas en toda la ciudad. Buscan modificar la ordenanza por ruidos molestos y actualizar los límites permitidos. La Dirección de Medio Ambiente trabaja en conjunto con especialistas de la Universidad Nacional de San Luis para la elaboración de un mapa que permita acotejar los niveles de contaminación sonora en distintos puntos de la ciudad y establecer nuevos parámetros para bares y boliches. A partir de la inquietud de muchos dueños de bares y boliches, surgió la necesidad de hacer una nueva ordenanza, de actualizar la ordenanza 2495, que también establece parámetros límites para ruidos. Es una ordenanza que quedó muy antigua porque los niveles máximos están muy bajos. Es una ordenanza del año 92, cuando San Luis era muy chico. Un boliche, si se quiere instalar en el centro de la ciudad, tiene que cumplir con estos parámetros límites que establece la ordenanza. Estamos trabajando en hacer un mapa de ruidos para establecer cuáles son los ruidos, justamente los niveles que estamos teniendo actualmente. Y a partir de ese mapa de ruidos poder establecer parámetros límites para que podamos cumplimentar con eso. La idea es firmar un convenio con la Universidad Nacional de San Luis. También estamos trabajando con el Colegio de Profesionales de Seguridad y Higiene, con algunos profesionales particulares que también se ofrecieron en brindar equipamiento y asesoramiento para poder hacer el mapa de ruidos. La ciudad desplegó diferentes operativos de tránsito durante el fin de semana largo. Verificaron autos particulares, taxis y motocicletas. Controlaron la documentación del vehículo y de conductores, alcoholemia y protocolos sanitarios en el caso de los taxistas. A la par, inspectores municipales realizaron controles de protocolos sanitarios en los comercios. Para más información, visita sanluislaciudad.gov.ar Para más información, visita sanitarios en los comercios,